Ellos vinieron a buscar nuestro servicio para interiorizarse de cómo era el trabajo de mensajería de la Iberia acá en Santa Rosa y bueno, nosotros siempre dijimos que la aplicación como aplicación es una herramienta fundamental y que está buenísima. Entonces, ahí empezamos a intercambiar ideas, darles ideas del costo del viaje, de cuidar y bueno. Y lo más importante de todo, que esta aplicación no se mete con los viajes de los compañeros, no tiene que pagar ningún excedente el cadete. Lo único que tenemos que hacer es que en conjunto organizar a los cadetes todavía que faltan para regularizar su situación con el tema del seguro, de un monotributo, que eso cualquier trabajador independiente que lo quiera hacer, lo pueda hacer. Por el momento, con Ezequiel, que fue el chico que hace la aplicación, está Futi, vamos a empezar a trabajar. Ya se lanza hoy, martes, se está lanzando la aplicación, así que Play Store va a aparecer. Y bueno, esperando que la gente confíe en el servicio de esta aplicación y de nuestros compañeros, que son todos compañeros registrados, son todos compañeros con experiencia y nada, que van a tener su costo justo. Bien, o sea, uno va a pedir comida o lo que desee pedir y se lo va a través de la plataforma Futi y se lo van a llevar los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa de cadetes. Sí, por el momento sí, también tenemos un par de compañeros, pero bueno, esto es lo que hablamos con Ezequiel, para que haya una comunidad entre los trabajadores, porque esta es una aplicación. Una aplicación, a vos te aparece el pedido en el celular y vas tomando, vas tomando pedido, y por ahí no te fijás que el compañero también está cerca y necesita otro viaje o está libre. Entonces tener una comunidad, una comunión con los que ingresen a esta aplicación, para que sea un trabajo más humano, más compañero, y que le sea rentable para todos y todas. ¿Cómo están hoy los cadetes, Damián? Nosotros estamos atravesando un momento bueno, muy bueno, de bueno a muy bueno, porque ahí, como te comentaba hace poquito, pudimos darle trabajo a un par de compañeras y compañeras más, dándonos cuenta que el trabajo para las compañeras es fundamental, no es un trabajo difícil, lo hacen muy bien y están muy conformes, y eso lo que te gratifica, porque vos, hace mucho, nosotros dábamos trabajo, pero el trabajo nuestro era muy volátil, y hoy se están dando cuenta que nuestro trabajo es rentable y que es un trabajo, en la cooperativa trabajamos en armonía, entonces se sienten cómodos, cómodas, a gusto, y eso es fundamental para nuestra cooperativa, y vamos creciendo con nuevos clientes, con nuevas oportunidades de trabajo, ordenando cada vez más nuestro trabajo, que eso es fundamental, así que nada, creciendo, creciendo a paso firme.